Me persigue tu recuerdo Igual que a mí, que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu parte es que recuerdo que vivo en otro lugar Tu espalda me da vuelta y me voy Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo Y volvemos a dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que paña nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que paña nuestro amor Sabor Bravo Bienvenida, Liz, a cuando las ganas se juntan Gracias Ay, qué bella Menos mal que te quedaste ahí abajo Toma asiento Bienvenida Gracias Qué alegría que ya estés aquí Oye, por fin Pues sí Ya era hora que te juntaran las ganas Así es Yo tenía muchas ganas Lo que pasa es que a mí nunca me habían invitado ni nada de eso Mira, tú me contaste una historia bellísima Liz ha hecho una carrera extraordinaria Y comenzaste con los melódicos Bueno, quién no te escuchó Quién no ha bailado contigo Quién no ha... No he cantado, no he cantado 15 años Se ha vuelto a casar, enamorar No, imagínate De todo De todo Y además ya tienes tu carrera sola Pero tienes una anécdota hermosísima Sí Que me estabas contando Y quiero que la compartas Sí Bueno, yo soy yaracuyana De San Felipe Estado, Yaracuy Saludos A toda mi gente hermosa Yaracuyana Todo Yaracuy Y prácticamente pues A mí, tu papá Mi maestro, Simón Díaz Me dio nacer como artista Porque yo tenía nueve años Quizás un poco menos Ocho años Y participé Era un festival que se hace O se hacía en San Felipe Se llamaba La Voz Yaracuyana Y uno de los jurados O el jurado o la persona especial Para ese día era el maestro Simón Díaz Yo no lo sabía Mira las cosas de Dios Yo escojo un tema Que se llama La Tonada de Simón Que hizo Ali Primera Ali Primera Maestro Ali Primera Y la canté ese día Mi papá tocaba el violín Y mi tío Chico la guitarra ¿Y cuál es mi sorpresa? Pues que yo gané el festival ¿Recuerdas un poquito de esa canción? Más o menos A ver ¿Qué sería de la tonada Si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada Si no existiera Simón? Me dirán que el pueblo existe Y lo mismo digo yo Y por la misma razón ¿Qué sería de la tonada Si no existiera Simón? La tonada es amorosa En la boca de Simón Es radiante Mariposa Ahí esa canción es hermosa Hermosa Tú me la pones a cantar todita Porque se me parla el pelito Y soy capaz como hasta de llorar Qué belleza Liz Qué canción tan bonita Tenía tiempo que no la escuchaba Es hermosa Y por supuesto muchos años después Que uno ya empieza Como aquí a entender las canciones Y decía Oye ¿Verdad que era una canción Que le cantaba Ali Primera Le estaba componiendo a Ali Primera Al maestro Simón Díaz Sí Que le estaba conquistando Su eterna novia Que era la tonada La tonada Y que nunca se dejó convencer Porque ya tenía dueño Ese pedacito tan bello Que dice Yo traté de enamorarla Y ella me dijo que no Traté de robarle un beso Y la boca me cerró Y yo le noté en sus labios Muy contento y prisionero El corazón de Simón Qué bello Qué bonito Qué bonito Entonces papá te conoció Cuando tenía Ocho años Nueve años Y yo recuerdo Que él subió a la tarima Porque él fue por supuesto Quien Quien daba Daba como la premisión Claro Entonces cuando dijo Bueno Y el primer lugar Es para Para una niña Y yo Y esa soy yo Y esa soy yo Y me agarró la mano Y yo no lo podía creer O sea Yo Estaba emocionada por el premio Pero tenerlo a él Que me estaba tomando de la mano Y la alegría que sentía Mi papá Porque por supuesto Mi papá miró Tróximo un día Toda la vida Porque además Interpretaba sus canciones En el violín Eso para mí fue Algo muy inolvidable De hecho lo recuerdo Como si fuese ayer O sea que tú Naciste entre músicos O sea Claro Mi padre Es barquisimetano Era barquisimetano Mi madre También pues Quiboreña Son Gente larense Y por supuesto Con la vena musical Bueno imagínate De toda la vida Mi padre Empezó a tocar violín A los 11 años De edad Sin que nadie Lo enseñara Él compró su violincito Se puso a tocar un día Y empezó Y tocaba Con los violines De Tintorero Con Pablo Canela Se iba a todos O sea De rumba A Yo digo que También era un aprendizaje Él quería aprender De esos grandes maestros Maravilla Que bonito Que Estas historias Lo conmueven a uno Porque Así se hace un país Con ese ánimo Con esa Con el puro talento Entregado De generación en generación Y además Con la alegría De exaltarlo Y de mostrarlo Sí porque Yo pienso también Que te van Yo todavía no tengo hijos Por supuesto Ojalá Dios me premie Con hijos Pero créeme que Que En mi cuna En la cuna Pues le voy a enseñar Quien era el maestro Simón Díaz Quien eran sus canciones Porque Eso me enseñaba mi papá Entonces yo pienso que Que eso Lo que es Lo que es la vida De eso se trata la vida De eso se trata De ser artista Y Que me siento feliz No digo orgullosa Porque es una pasión negativa Pero me siento contenta De ser venezolana Feliz De pertenecer a esta tierra Ya venimos Cuando las ganas Se juntan Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él No lo llames a él Gracias por ver el video.